Ok, listo, perfecto, vamos a... Vamos a darle aquí... ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sí, lo sé, ya tengo un rato que no subo video Y es que se debe a que me consume demasiado tiempo la universidad y mi trabajo Por esa razón es que no he ido a grabar a las calles Ni he hecho nada de entrevistas Y la verdad es que quisiera ir a la calle a hacer algo nuevo, algo divertido, no lo sé Pero el tiempo no me lo permite, así que vamos a estar en mi casita platicando sobre cómo pago mis viajes que he hecho A diferentes partes de Europa Y por supuesto a Colombia Este video lo quiero hacer porque hay muchas personas que me dicen Oye Luis, ¿por qué no vienes a mi ciudad? Luis, regresa rápido a Montería Luis, ¿viajaste a esta parte para que vengas a conocernos? O sea, lo dicen de una manera tan fácil como si yo pudiera viajar a todos lados Y obviamente las cosas no son de esta manera Así que quiero aclarar qué he hecho para poder pagar todos los viajes a los que he ido Ok, antes de iniciar les quiero contar un secreto No quiero que le digan a nadie de dónde saco este dinero, solamente se los quiero compartir a ustedes Así que por favor, manténgan la boca cerrada No le digan ni a sus familiares, ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus primos, ni a sus hermanos Ni a nadie que esté alrededor tuyo, por favor Este es un secreto que vamos a guardar durante un tiempo para que no me pase nada Porque si se llegan a enterar las personas malas que gano el dinero de esta forma Puede que me pase algo y ya no vuelva a hacer videos Ok, les voy a decir cómo saco todo mi dinero Vamos a remontarnos a septiembre del 2017 En ese momento Luis estaba demasiado emocionado porque iba a viajar por primera vez a España Un sueño que Luis Vega tenía desde hace mucho, mucho tiempo Les voy a ser honestos, no sé por qué rayos estoy hablando en tercera persona El punto es que llegué a España para estudiar intercambio académico a mis 20 años Y yo que dije, madre mía, yo pensé que iba a conocer España a mis 40 años después de trabajar mucho tiempo Pero no, tenía 20 años y mi emoción era enorme Y bueno, este tortolete llegó a España súper bien Y bueno, saben que Luis Vega no es Luis Vega, sino cambia de escenario Ok, continuamos Después de unos meses en España, tuve la oportunidad de viajar a otra parte del mundo Yo sé, fui a Londres, créanme, para mí eso fue maravilloso Después de Londres me fui a Amsterdam A Amsterdam donde la t*** es legal Después de Amsterdam nos fuimos para Alemania Imagínense, estar en Alemania es como estar en un lugar súper especial Después de Alemania nos fuimos a Praga y a Budapest Wow, esos lugares son geniales, me encanta toda la arquitectura de todos esos... Me encanta toda la arquitectura de esos lugares Obviamente después nos fuimos a Venecia Venecia, Venecia, me encantan sus canales hermosos Bueno, ya, vamos para adentro que me mareé Bueno, el punto es que viajé a muchas partes de Europa a mis 20 años Y claro, la mayoría se han de estar preguntando ¿Cómo rayos hizo Luis para pagar sus viajes? A sus 20 años Y aquí viene el secreto, así que no digan por favor Shhh Chicos, durante esos meses que estuve preparándome para ir a España Yo no tenía mucho dinero, realmente mi familia no tiene dinero Entonces yo necesitaba una forma para poder salir adelante Y poder lograr mi sueño de ir a España, de ir a otro continente Imagínense, era súper genial Entonces tuve que recurrir a una técnica que no se la recomiendo Porque sí les puede hacer daño y les puede afectar bastante Sobre todo psicológicamente si no estás preparado para ello Hay unas mujeres que ya tienen muchos años de edad Entonces tú contratas sus servicios Bueno, realmente es al revés Ellos contratan tus servicios Te pagan por... Ya saben por qué, no tengo que decirlo Y el punto de todo es que yo gané dinero haciendo eso O sea, fueron dos meses Dándole intensamente para poder tener dinero Y así pagar mi viaje a España Yo sé que es algo complejo Tal vez muchos pensaban que no sé Que me puse a trabajar o no sé Pero bueno Mentira chicos Obviamente no hice tal barabari... Bar... Bar... Barbaridad O sea, sí estoy loco Y a veces digo cualquier estupidez Pero tampoco haría eso No, no Te apretes, tengo novia chicos Ya, dejando a un lado todas estas cosas Iremos al grano Me fui con una beca a España Me dieron 76 mil pesos mi universidad Y aquí quiero que tengan en mente Todos los que van a entrar a la universidad Por favor, apúntenlo y anoten Así es, tú que vas a entrar a la universidad Mira si tienen becas para intercambio Etcétera Porque créanme Sí que te dan mucho dinero En mi caso la universidad que me fui es pública Por eso me dieron mucho dinero Y es que además hay algo que tenemos que tener en cuenta Que dieron 150 mil pesos para mi facultad En específico para mi carrera Y que solo dos personas nos fuimos Entonces repartieron el dinero a la mitad Y me dieron 76 mil pesos Realmente llegaron 152 mil pesos Así que tío, venga Hostia Ese dinero claro que me servía para España Incluso pagué mis boletos de avión Que fueron 17 mil pesos Tío, que todavía me quedan Como aproximadamente 59 mil pesos Y después sigue la renta Que la renta me fueron como 20 mil pesos Y todavía me quedan 39 mil pesos Pues sigue la comida Que fueron como 15 mil pesos Y pues me quedan todavía 24 mil pesos Que vendían siendo como 1.400 dólares extra Para poder gastar en lo que yo quisiera Claro, además mi papá hizo un súper esfuerzo Para darme otros mil dólares Y así poder viajar por todas las partes de Europa A las que fui O sea, la universidad más mi papá Más mi familia Fueron los que hicieron que yo viajara Por todas esas partes de Europa Realmente yo no tengo mucho dinero Para andar viajando En este momento Solo me dedico al estudio Y trabajo medio tiempo Lo cual no me genera muchos ingresos Para serles honestos A veces solo como dos veces al día Bueno, esa parte la hago por chiflado Porque a veces no me quiero cocinar Y bueno, con Colombia pasó de la misma forma La universidad me dio Aproximadamente 1.250 dólares Para poder ir a Colombia En el boleto de avión Me gasté aproximadamente 500 dólares Ida y vuelta Desde mi ciudad Hasta Montería, Córdoba En el hospedaje también fueron aproximadamente 500 dólares En todos esos cuatro meses y medio Que estuve ahí Entonces me quedaban como 250 dólares Para comer Más lo que mi papá me daba Cada quincena Entonces esto incrementaba Y por eso podía comer Además, en Colombia Trabajé tomando fotografías A niños, adultos A fiestas, etcétera Junto con un amigo Y así juntamos Un millón de pesos colombianos Que vendrían siendo como 6 mil pesos 7 mil pesos mexicanos Como 300 dólares Y así de sencillo Pude viajar Por gran parte de Colombia Y déjame decirte Que en Colombia Tuve mucho sufrimiento Porque a veces no comía muy bien En ocasiones comía súper genial A veces no podía pagar muchas cosas Pero el punto de todo esto Es que Mi familia Fue la autora Los patrocinadores Y también la universidad De poder viajar Por todos estos continentes Así que si me estás viendo Y quieres ir a alguna universidad Asegúrate de que te den becas O donde quiera Realmente el gobierno También apoya Para que tú te vayas A viajar por el mundo Solamente tienes que Asistir a una universidad pública Porque las privadas Y tienes que pagar Todo el dinerito Y sinceramente Muchas veces No podemos pagar Ese tipo de escuelas Por eso hice este video Porque todos piensan Que soy rico Y que tengo muchos millones Bueno, fuera Realmente No tengo tanto Claro Tomé muchísimas fotos A donde fui Y aún sigo subiendo a las Porque casi no me tomo En la ciudad donde estoy Y si, se entiende Que piensen Que tengo mucho dinero Ya que subo fotos En mi último año y medio En Colombia Y en Europa Por supuesto que todo el mundo Pensaría que soy rico Pero no Triste realidad No soy rico Y nunca les he dicho Que soy rico Así que en este momento Quiero aclararlo Soy también como ustedes Pero los sueños se cumplen Simplemente tienes que esforzarte Y darle duro Y pegarle y pegarle Como si estuvieras en el Fortnite Para romper todo Lo que tienes enfrente Porque si Irte de intercambio Es complejo a veces Porque tienes que meter Cuchillo Es decir Tienes que ir Hablar Y luego regresar Y luego ir Y luego hablar Y luego regresar Y así sucesivamente Hasta que se te conceda Y así las cosas Con mi dinero Con mi vida Y ahorita mismo Me faltan cuatro días Para que sea quincena Y me falta un poco de dinero Pero bueno Así son las cosas Con YouTube He estado ganando Poquito a poquito Pero lo voy a invertir Para hacer más videos Realmente con poquitas vistas No se genera mucho Así que por favor Mira mi video Y no te saltes los anuncios tanto Que realmente nos ayuda Que vean los anuncios Aunque sea poquito Por favor Abajo les voy a dejar Una pregunta Diciendo si pensaban Si era rico o no Y contéstenmela por favor Quiero darles Sus respectivos corazones A todos ustedes Y esta semana Tampoco hay saludos Porque nadie me mandó Mensaje a Instagram Pidiéndome saludos Por favor Sígueme en Instagram Que aquí va a estar Luisvegaspro Y mándame un mensaje Pidiendo un saludo Claro Tienes que estar suscrito A mi canal Y por último Y no menos importante Creé un canal De gamers Sí Ya me lo habían estado Pidiendo Este canal Se llama Luis V Gamers Vega O V Gamers V Gamers V Gamers Como le quieran llamar El link va a estar aquí En la descripción Suscríbanse por favor Porque ahí estaré subiendo A partir de la siguiente semana Videos de Fortnite Free Fire Etcétera Por favor Síganme Yo sé que apenas Voy iniciando en esto Y soy un tonto Pero no importa Yo siento que se van a reír Mucho con mis tonterías Hasta aquí El video de hoy chicos Espero que les haya gustado Y les haya fascinado Si tienen alguna duda O alguna sugerencia de video Déjenmela aquí abajo Yo siempre leo Sus comentarios Créanme Toditos y toditos Eso ha sido todo Y nos vemos A la próxima Chao Pao Hasta la próxima A ver Otra vez me pusieron en paracaídas ¿Qué es esto? A ver Data ya te estoy viendo ¿Te puedo pegar? Ey Protéganme Tontos Ey ¿Por qué aparezco otra vez? En paracaídas Ok, ok Te doy arma bro Te doy arma A ver A ver ¿Me das arma? A ver A ver Me va a dar un arma A ver ¿Qué onda? A ver ¿Cómo le pico? A ver Tenemos un arma Ese gatillo Vamos a matarlo Ey Alguien me dice ¿Cuál?